Hay preocupación en las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por asentamientos de viviendas en zonas de peligro en Guayaquil, ante las lluvias que se registran. Durante la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2017, los representantes del organismo se refirieron a los planes de contingencia por la estación Invernal. Fortalecer la cultura de prevención es lo que destacaron las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos durante la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2017. En ese aspecto dijeron que una de las estrategias frente a la estación Invernal son los planes de contingencia que deben ser aplicados por los municipios. Parte de esta estrategia implica, por ejemplo, que las alcantarillas estén debidamente limpias, que los canales estén debidamente abiertos, que no tengan basura, que no tengan obstrucciones. Los asentamientos de viviendas en zonas de riesgo en Guayaquil preocupan a las autoridades, por lo que la Secretaría de Gestión de Riesgos y el MIDUBI trabajan coordinadamente en procesos de inspección. Para determinar cuáles serían las viviendas que tendrían que orientarse hacia una reubicación. El informe técnico generalmente nos brinda el análisis de la amenaza, los deslizamientos, desbordamientos, servicios de canales, pero adicionalmente hay que hacer inspecciones in situ que nos permitan identificar, porque esto nos da una mancha sobre el mapa. Además, representantes del ECU 911 confirman que existen zonas inundadas en diferentes cantones. Hay ciertos cantones también que han tenido problemas en otras provincias que son en mi jurisdicción, como en los ríos también. Montalvo es una zona siempre de inundación. Ya se ha coordinado desde el ECU de Babaoyo con los gas municipales de Montalvo, de Ventanas, los diferentes sectores donde hay inundación. Todo esto es monitoreado por las cámaras del ECU. Marta Navarrete, Telerama Noticias.